Bienvenidos a Zambito de Java, es lo que dice este monumento y esta placa que fue develada esta mañana en la reinauguración de este parque, además de la reinauguración de La Fuente, que tenía prácticamente 10 años en desuso, un logro importante de la administración del alcalde Steven Barrantes, que fue uno de los más emocionados durante la inauguración. Imágenes que estamos en este momento observando de la cobertura en vivo que hizo TV Sur Pérez Celedón durante la mañana de este lunes, de este acto tan importante, enmarcado en los 70 años de la fundación del distrito de Zambito, que ha estado de fiesta prácticamente durante esta semana y culminan hoy precisamente con el estreno de este parque, una obra importante de mucho trabajo, de muchas personas que colaboraron para que fuera una realidad. El alcalde, como decíamos, uno de los más emocionados, hasta lágrimas en alguna parte de su discurso, como estamos viendo en este preciso momento, él destacó el trabajo en conjunto para que esto fuera una realidad. Es una obra que es tan significativa para el cantón de Cotobrus, 70 años se están cumpliendo del distrito de Zambito, aprovechamos también para tener una gran representación, embajadores de diferentes países del mundo nos acompañaron el día de hoy y eso nos llena también de mucha satisfacción. Seguimos trabajando para lograr alianzas y poder posicionar mejor nuestro cantón, un cantón humilde, pobre, pero que va trabajando fuerte y creo que lo va haciendo bien. Esta obra significa mucho para todos los cotobruceños, se ha esperado por muchísimos años, todavía le faltan algunas cositas por hacer, pero lo vamos a tener listo en los próximos días al 100%, va a ser muy representativo. Ha habido una gran participación de la comunidad, de los funcionarios, de todos en general han colaborado para que ese proceso sea un éxito. Se ha trabajado día y noche, aquí hubo cuadrillas trabajando 24 horas al día para poder tener esta obra como la tenemos el día de hoy. En 22 días lo que usted ve aquí se construyó y se demolió lo que había anteriormente, creo que eso es de rescatar. Steven, ¿cuánto fue la inversión aquí? La inversión anda por alrededor de los 50 millones de colones, sin embargo algunas otras cosas se fueron comprando con otros departamentos, esto ha sido una actividad programada, llevamos algún tiempo de trabajar en esto y por eso se ve tan terminado con tan pocos recursos. Y los ciudadanos, los vecinos de Zambito también fueron parte de esta gran celebración de los 70 años del distrito y también la reinauguración de este parque. Ellos salieron muy felices con tener una estructura de muy buena calidad, muy bonita y que pueden disfrutar desde hoy. Bastante bonito, bastante bonito, creo que hasta hacía falta, estaba un poquito abandonado y ahora verlo así, en esa forma que ahora están trabajando es bastante bonito. Yo creo que le hacía bastante falta al pueblo y es de tanta gente, tanta gente bonita acá que vive aquí en Cotobruza, en Zambito y es bastante elegante con tantas visitas, de tantas personalidades. Sí, muy felices desde la labor que ha hecho la MUNI y todo el pueblo porque eso es un trabajo de todo el pueblo y esperando que también nos sepamos cuidar y disfrutar todos, la juventud, los adultos, todos muy contentos. Y la actividad estuvo preciosa. Muy bueno, eso es un orgullo para los que somos cotobruceños de hace 65 años de ser cotobruceño. Yo llegué aquí de 10 años, voy a cumplir el 9 de marzo 65 años de llegado a Cotobruz. Era muy diferente, hoy día, gracias a Dios primero, tenemos un pueblo muy bonito, gracias a los señores italianos que fueron, para mí, como siempre todo, no somos moneditas de oro, pero para mí los italianos fueron unos grandes señores. Un orgullo para nosotros, cuando estábamos pequeñitos, ellos se fijaban en esos pequeños detalles que hoy los agradezco y los aplico cuando se trata de niños. Bueno, excelente, esto lo habíamos esperado por muchos años los que vivimos aquí en San Vito y pienso que ha sido un gran esfuerzo que se ha hecho tanto de la municipalidad como otras personas, otras empresas y verlo realizado ahora es como un sueño cumplido, más o menos. Ya es algo que vale la pena, vale la pena, porque nosotros aquí cotobruceños, en realidad, siempre hemos estado así, en un parquecito, bueno, muy humilde. Y al ver esta cosa tan bonita, pues uno se llena de gusto, que en su pueblo, ver algo que realce realmente el lugar. Y en el aniversario del distrito aún más. Perfecto, sí, que hay una cosa con la otra, que contrasta muy bien las dos situaciones. Mira, mi opinión es una gran alegría, porque nosotros hace, en el 60 llegamos aquí, nos unimos a esta familia Sonsonetti, que ha sido, no nos amigos, sino familia. Hemos estado por tantos años aquí agradeciéndole a Dios, por esa gente que inventó hacer esta colonia y traernos a nosotros acá a trabajar. Ha sido para nosotros un gran honor y hoy es una gran alegría ver este parque, ojalá esté terminado para verlo ya. Y venir a sentarnos, aunque sean viejitos, a sentarnos y a disfrutar. ¿Cómo recuerda usted aquellos años cuando llegó por acá? Tremendos, muy difíciles. Años muy difíciles, donde no había caminos, esta gente trabajaba duro. Nosotros trabajamos muy duro también, porque veníamos de Puriscal, éramos gente, mejor dicho, muy pobres, que veníamos a otros horizontes a ver qué había para nosotros. Yo tenía mis tíos aquí, ahí en esta finca de Don Vito, que siempre hemos estado ahí a la par de ellos. Y agradeciendo tanto, tanto a Dios todos los beneficios que yo me vine de Puriscal recién casada, tuve cinco hijos y ha sido para mí una maravilla haber vivido aquí en este cantón. Y ahora que ojalá siga adelante, que cada día para las generaciones que venga sea muy bonito para que disfrute de este clima, de esta cosa tan linda aquí. Entre las personalidades que estuvieron presentes en esta inauguración del parque, estuvo el embajador de Italia. Él conversó con TV Sur Pérez Celedón, destacó el trabajo en conjunto que se puede hacer con este distrito, con este cantón de Cotobrús. Y también otro elemento que destacó el embajador italiano en esta visita a Cotobrús es las bellezas naturales que se pueden explotar. Fantástico, no tengo otras palabras, fantástico. Es mi primera vez aquí, es una ciudad fantástica, la gente es fantástica. Tiene un legado increíble también, porque esta ciudad de San Vito es realmente el ejemplo más alto de amistad entre Italia y Costa Rica, entre las dos poblaciones y las poblaciones indígenas. Un resultado increíble. Y yo creo que sea importante que este corazón continúe a trabajar en la misma cosa. Y los resultados que he visto son excepcionales. La gente es increíble, como todos en Costa Rica, d'altronde. Los italianos aman mucho Costa Rica. Y creo que también tiene un valor muy fuerte también para la atracción turística del extranjero, de turistas italianos. Porque hablaba antes con el alcalde. Con una buena política de transmisión de información, sería posible, creo, también atraer en esta región, en esta ciudad, un montón de italianos. En el 2019 se hablaba de más o menos, más que 30.000 personas en el 2019. No sabe este año cuánto será, ¿no? Pero yo creo que con una buena política vamos a traer un montón de italianos, turistas italianos, a los que les gustaría muchísimo. 70 años de distrito de San Vito. ¿Cuál es el reto mayor que tiene un distrito como este en Cotobrus? Esto fue lo que respondió el alcalde Barrantes. El gran reto es mejorar la condición financiera de nuestro cantón. Es un cantón que en algún momento estuvo en acúspide con el tema de la producción del café. Bueno, hoy tenemos que diversificarnos, tenemos que darle oportunidad a otros productos y también ir creciendo poco a poco. Y para eso es la importancia de la generación de alianzas, no solamente a nivel de la región, sino a nivel de cualquier país del mundo. Vamos a estar firmando en los próximos días un convenio de hermandad entre Espello y Cotobrus. Y espero también poder estar por Italia para poder conversar más con ellos. Felicidades a todos los de San Vito, 70 años de este distrito de Cotobrus. Tienen parque nuevo, muy bonito, una belleza estructural bastante importante y que pueden disfrutar. Y ojalá que la cuiden bastante. Desde San Vito, en Cotobrus, un reporte en cámaras de Andréi Solano, Johan García Gómez, para TV Sur, Pérez Celedón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!